Bueno, nosotros arrancamos el programa hoy planteando un tema que nace de un trabajo que están haciendo los chicos en nuestras redes sociales y que nos retrotraía al tema del bullying. Nos escribe el concejal Gómez, Santiago Gómez, para informarnos que él presentó un proyecto de ordenanza la semana pasada que se aprobó para crear la Semana Municipal de Lucha contra el Bullying. El proyecto nace a partir de datos que son escalofriantes. En el año 2018, se cerró el año 2018, esto es en el país, pero Córdoba tiene una de las cuotas parte más alta, 2.974 casos graves de bullying, 8 niños por día son víctimas de bullying y 120 intentos de suicidio. Un dato más que alarmante. Me comenta Santiago Gómez, hoy no hemos tenido tiempo de ir a charlar con él, que él se ha acercado a mucha gente a partir de este proyecto y que los relatos son verdaderamente escalofriantes, los relatos son muy duros, que es muy conmovedor, y que hay una organización que se llama Bullying Sin Fronteras, que es una ONG que maneja todo el tema a nivel nacional y hace los relevamientos e impulsa estas campañas. Bueno, quiere decir que el tema está y lo que están reflejando nuestras redes sociales y el trabajo se condice con lo que está ocurriendo verdaderamente y es lo que también están relevando las ONG y las organizaciones y los funcionarios que están vinculados a este tema. La pregunta es, ¿dónde están los directores de los colegios? ¿Dónde están los gabinetes psicopedagógicos? Sí, exactamente. ¿Y dónde están los padres? Porque acá me parece que debieran aparecer estas cuestiones. Y si quieren nos preguntamos más, ¿dónde están los gobiernos? Acá hay un dato aportado por un concejal que se ha preocupado por este tema y fíjense, Buenos Aires obviamente es la ciudad que está primera en el ranking, con 654 casos. Dos por día. Dos por día de promedio. Más o menos. Córdoba está cuarto con 298 casos de... Estamos hablando de casos graves de bullying. Eso en el año 2018. 18. En Córdoba uno por día de promedio. Uno por día. Con probabilidades que haya aumentado este año por este resurgimiento que hemos notado o esta aparición que hemos notado en las redes sociales. Alertamos, simplemente alertamos, que se pongan a trabajar. Si usted es directora, profesor, maestro, celador, ha detectado o una madre fue a pedirle algo, a decirle, a comentarle, ha visto las redes sociales de los chicos, ayude a la víctima. Rápidamente, ayude a la víctima, vaya y participe, hable con la madre, hable con los chicos e investiguen y averigüen y para hablar con el victimario, con la familia del victimario porque algo debe estar pasando dentro de esa familia. Las cosas que expresan los chicos, chiquitos, no son gratuitas. Tienen una génesis. Generalmente, nacen la familia. Entonces hay que comprometerse en esa cuestión. Le voy a repetir la cifra. Sí, es escalofriante la cifra. En el año 18, 2.974 casos graves. Cuando se habla de casos graves, es porque chicos que tuvieron que ser tratados por bullying. Ocho chicos por día y 120 intentos de suicidio que lograron detenerse sin contar los que ocurrieron porque normalmente esa información no se da. Bueno, entonces hay que prestar atención, hagamos la cosa seria. Los colegios que cobran cuota, no solamente piensen en la cuota. Y los colegios que son públicos, representense la idea de servidores públicos. Porque cobran del Estado. Entonces hay una tarea muy inmediata para hacer. Mínimamente, relevar los casos, qué es lo que está pasando en la comunidad. Estamos hablando de cifras muy duras. Dicen que es uno de los más altos en Latinoamérica. Y que es dejar de priorizar la institución sobre los intereses de la... Sí, la imagen de la institución. Exactamente. Sí, la imagen. Sí, sí, sí. Primero no, la institución. Una institución se hace grande cuando crece desde sus errores. Cuando los reconoce. Cuando sale a solucionarlos. Cuando demuestra que es ágil, que está atenta. Esa es la que hay que privilegiar y aplaudir. Cuando admite que tiene un problema, por supuesto, y sale a solucionarlos. Y como familia ver qué mensaje se le está dando a los más pequeños de la casa. Exactamente. Hay que ver ese detalle. Bueno.